Yyyy Y si nos fijamos El combo tiene un tope 38 golpes, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos ese margen Antes de 38 O sea, lo podemos hacer Incluso con 6 golpes Ahora mismo no me ha salido, ¿vale? Porque este personaje tampoco es que lo tenga yo muy probado Por eso quería hacerlo con este Lo tengo de lo que he jugado en modo historia Poco más, ¿vale? Pero Básicamente tenemos ese margen, ¿vale? 30 y pico golpes eran, me parece 38 eran Bueno, no sé Tenemos ese margen Vamos a hacerlo un poco antes Y no ha entrado un combo Lo acabo de hacer 19 veces seguidas Basta ser que me ponga a grabar Para que me empiece a costar un poco sacarlo El combo Acabo de llegar a hacer un combo de 80 y pico golpes Bueno, que también con este ataque tampoco es muy allá Pero bueno Vamos a hacerlo un poco Ahí lo tenemos Vale, 26 golpes Y ahora le entra el combo Porque en ese estado estaría aturdido Vale, no ha contado la suma del combo Porque El dash lo ha tenido que hacer un poco más lejos Pero sí que estaría con veado, ¿vale? Por lo tanto, el enemigo no tendría absolutamente nada que hacer 25 casas de daño Lo del daño no os hagáis mucho caso aquí Vale, vamos a empezar con 22 Uy, no me salió Vale, básicamente es Combo de X Y ahora sí que le entra en combo con 23 24 Ya os digo que no os fiéis del daño absolutamente nada ahora mismo Porque el daño no vale para nada aquí Porque estamos con eso El tío tiene vida infinita Y 73 Combo Compañeros, vamos a repetirlo Para que quede un poquito más claro A partir de 20 y pico golpes A partir de 30 Ojo, esperad Lo entró Entró en combo ¿Vale? Básicamente En X-Boss es combo de X ¿Vale? Cuando veamos un poco que nos llegamos al margen No intentéis apurar mucho ¿Vale? Por si acaso No sale bien Pero Fijaros el daño que acabamos de meter Ya os digo que es orientativo Porque el tío tiene vida infinita Pero básicamente lo que hacemos es Lo voy a explicar a cámara lenta Sin que salga, ¿vale? Combo de X ¿Vale? Después del combo de X Le tenemos que meter X y O sea Combo de cuadrado Le tenemos que meter cuadrado triángulo Pero en combo, ¿vale? Y va a hacer El ping, pam, pum Que digo yo Que es lo que nos separa En el momento que nos separe Le metemos la ulti Esto funciona absolutamente Con todos los personajes No os friáis de que esté con Con Goku 3 distintos Ni con el que sea Puede que con otros te salgan Menos números O con otros te salgan más números O todo lo que quieras Pero el combo Básicamente En todos es lo mismo De hecho Vamos a probar con otro Volve a la selección de personajes ¿Vale? Vamos a jugar con otro personaje distinto Para que veáis que el combo es absolutamente el mismo Simplemente es un poquito de práctica ¿Vale? Que os metáis aquí en el modo práctica Y veáis hasta que extremo podéis aguantar el combo Pues yo que sé ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Con Goku no? Mira Con Hit Que no lo he jugado casi ¿Vale? Vamos a hacerlo con Hit Para que veáis que el combo ese Que es exactamente el mismo Me da igual Podéis ponerme en los comentarios El personaje que queráis Y me dice Oye Romeo Es que no me funciona Pues algo estás haciendo mal Pero es que es absolutamente Facilísimo ¿Vale? Nos subimos todo aquí Para que no tengamos que esperar Indicador de salud al máximo Bueno Este no es la excepción Igual El Kino Pues acaso nos lo Nos lo contrarresta Pero el combo es exactamente igual ¿Veis? No lo he estirado No lo he estirado Para simplemente demostrar Que el combo era el mismo O sea De hecho Vamos a cambiar a un personaje Que no tenga absolutamente Nada de pericia Pero el combo es el mismo Es un combo Ultra sencillo ¿Vale? Ya lo digo Simplemente con X O cuadrado en Playstation Y X Y Cuadrado triángulo O sea Sí Cuadrado triángulo en X En Play Y nada más O sea Simplemente tener un poquito De paciencia Practicarlo Para que os vaya saliendo Porque el combo funciona El combo es una pasada El combo sencillito No necesitas reventarte la cabeza Vamos a ver Uno que no tenga pericia Mira Si es que este no tenía Así sí tenía pericia Mira Con Wish no tengo pericia Pues con Wish mismo Vamos a probarlo con Wish mismo Para que veáis Que el combo es el mismo Pericia ninguna Quiere decir Que en ningún momento He tocado ni este personaje Ni lo he tenido De ningún tipo Metido en el equipo Ni nada ¿Vale? Pues ahora Le metemos esto Para no tener que esperar Y el indicador de vida Al máximo Para practicar ¿Vale? Simplemente nada más Tenéis que daros cuenta De que necesitas El Kia máximo ¿Vale? Y ahí lo tenéis Con un personaje Que no había utilizado Y el combo entra ¿Vale? O sea Es para que tengáis Un poquito en cuenta Que el combo Es que funciona A la perfección Es un combo sencillito Madre de Dios Madre de Dios 38k de vida Ojito Pues está poco roto Wish, ¿no? No lo había probado Pero está poco roto Wish A ver cuánto lo podemos estirar Solo por curiosidad Ya Ih, no me salió ¿Veis? Por eso os digo Que tenéis que tener Un poquito de De paciencia Ah Por querer estirarlo ¿Veis? Lo que pasa es Cuando lo queréis estirar mucho Cuando lo queréis estirar mucho Es más fácil Que se os corte El combo Por lo tanto Tenéis que tener Un poco en cuenta De que tampoco Aunque yo que sé Pues por ejemplo Como en el otro El combo nos lo salía A partir del 30 Hay que reducir un poco Pues a partir del 20 21 22 O sea Es por eso Lo que hay que ir practicando Un poco con cada personaje Con nuestros personajes favoritos Que queremos utilizar Ih Ah Me ha cortado Al combo Que ha pisado el suelo O algo Ih Me picaba ya la curiosidad Pues ahora voy a practicar Yo con este personaje A ver hasta cuando Puedo estirar el combo Madre de Dios Madre de Dios Está poco chetao ¿Wish no? Me lo dicen Por esta otra línea Vale Voy a hacer el último intento ¿Vale? Pero ya os he mostrado Que el combo funciona Porque de hecho Es que Lo mejor es Que tampoco Os tiréis una exageración Pero entramos ya En combo de 20 Colega Combo de 20 Es que poquita broma Entramos ya Con 20k de daño 24k de daño Madre mía 45k de daño Loco Nada Wish está poco roto Nada Espero que practiquéis Este combo Que me digáis Hasta cuánto Habéis llegado Madre mía Yo creo que En daño Es una salvajada Espero que os haya gustado Si es así No podéis dar El dedito arriba Ponerme en comentarios Hasta qué combo Habéis llegado vosotros Tanto de daño Como de cifra A ver Si podemos hacer ahí Un top Y nos vemos en el siguiente vídeo Agurbenur Y nos vemos en el siguiente vídeo